Yo recontenta con este encuentro de chicos y chicas, de las ligas de fútbol y de otras disciplinas, ¿no es cierto?, deportivas. Es muy importante los clubes de barrio. Fíjense que acá intervinieron más de 700 clubes. Con los clubes, ¿quiénes intervienen? Obviamente los dirigentes, los padres, la familia. Y es tan importante, porque el deporte es escuela de vida. Para los Juegos Evita, decía hace un ratito yo, se movieron 1.200.000 niños y niñas. Quedaron para la final 11.000. Terminaron ayer los Juegos. A partir de estos Juegos han detectado chicos y jóvenes que seguramente van a ser deportes de alto rendimiento. Me comentaban que entre los adolescentes de 12 años, para los Juegos de la Juventud 2008, ya fueron preseleccionados casi 45 chicos. Es decir, deporte social, deporte de alto rendimiento, espacios para la juventud, espacios para los niños y las niñas. ¿Un símbolo que se haya hecho en los piletones? Totalmente. Yo lo decía, Evita, la tía de ella, no sé si la había, de Cristina, dio lugar de seis a este gran centro recreativo nacional, que por años estuvo prácticamente cerrado, olvidado y deteriorado. A partir de esto se empezó a recuperar y cada día le damos una mejor calidad para que siga abrigando a las familias argentinas. ¿Y la participación de los jóvenes es prioridad principal del gobierno? Mirá, los jóvenes en sí mismos promueven el cambio, ¿no? La juventud siempre tiene ese punto de inflexión y esa habilidad y esa transgresión para mejorar las cosas y demás. Hay que saber orientarlas, hay que ayudarlos, para que realmente toda esa polenta, esa potencia, la encaucen para que cada día en la Argentina haya más y mejores argentinos y argentinas construyendo este querido país. ¿Qué reflexionaste de la cantidad de jóvenes, de niños que había aquí en el predio? Y bueno, que hay que abrir las puertas, chicos. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir abriendo caminos, tenemos que seguir abriendo, como decían esto, las avenidas de la patria. Y agradecerle infinitamente, no solo a la área con la que estamos trabajando, sino fundamentalmente a los dirigentes deportivos. Sin los dirigentes de clubes de barrio no podríamos hacer este trabajo tan importante. En todos los años que se lleva a cabo el programa, bueno, ya han sumado 700 clubes, recién mencionaban... Bueno, ¿cuál es el objetivo del año próximo? Siempre vamos por más. Yo me acuerdo el primer encuentro que hicimos, que lo hicimos en el Senar. Yo estaba chocha porque habíamos llenado uno de los salones. Ya, bueno, hoy son 10 salones de ese salón que llenamos algunas veces en el Senar. Y hay que seguir, así como hicimos con los Evita, el deporte social tiene que marcar las pautas y tiene que estar abierto para todos los niños y niñas del país. He aprendido en la gestión que tengo a través de muchísimos años que si no hay compromiso, que si no hay trabajo, que si no hay dedicación a la tarea, poco se puede hacer. Así que de ahí mismo ya está sacando los valores. Cierre de las Ligas del Trabajo 2013, chicos, de toda la provincia, de todo el país. Sí, bueno, en realidad feliz, ¿no?, de poder concretar este trabajo, este sueño que teníamos, gracias a la decisión de la ministra Alicia Kirchner. El programa de Ligas pasó a ser un programa nacional. Y bueno, este cierre que comienza hoy y las distintas instituciones en unos días lo van a estar haciendo en su club, en su barrio. También la posibilidad de estos chicos de haber participado, la presencia de un Estado, de un Estado presente, trabajando por la inclusión, trabajando en cada club. En este caso, las ligas de todo el país, también hemos llevado adelante el boxeo para todos, las olimpiadas de nuestros adultos mayores y las distintas posibilidades para fortalecer las instituciones de los barrios. Además hemos visto que las ligas acá no son solamente fútbol, hay muchos otros deportes, con lo cual están incluidos todos los chicos. Sí, sí, nosotros abarcamos una red de ligas que tiene que ver con todo lo que es el deporte social, hockey, vole y campo, pero en realidad lo que predomina es el fútbol infantil. Las ligas de fútbol son instituciones que hace más de 30 años comenzaron solas y a partir del 2003 a la fecha con un Estado presente, como decía recién, se ha puesto en marcha esto de trabajar por la inclusión mano a mano con los clubes. Se profundizó con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En el 2009 nos acercamos a las distintas problemáticas que venían teniendo las ligas, desde lo primero poder realizar la personalidad jurídica, que era lo que los hacía independientes para poder articular. Luego un tema de salud, hicimos un convenio con el Ministerio de Salud y pudimos acercar los hospitales móviles. Con el programa Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social pudimos acercarnos para lo que tenía que ver con todo el edilicio y también, por sobre todas las cosas, dejar en claro que esto es posible gracias a una política de Estado. El presupuesto desde que Néstor y Cristina Kirchner gobiernan la Argentina, el presupuesto de deporte, ha incrementado en un 1.600%. 1.600 veces ha subido el presupuesto de deporte. Esto nos permite hacer realidad este sueño de los chicos, que es nuestro sueño. Lo que nos hace feliz es poder estar con los chicos, es trabajar junto a los presidentes, a la mamá de los clubes, a los técnicos, por la inseguridad que puede venir. Por eso es tan fuerte lo de la inclusión y por sobre todas las cosas, poder llevar adelante y estar codo a codo con ellos para todas las propuestas que presentan. No solo en lo que tiene que ver la inclusión, sino capacitándose. Hace dos años abrimos en Escobar la escuela de capacitación Néstor Kirchner y este año lanzamos la diplomatura en Deporte Social junto a la Universidad de Avellaneda que va a tener sus primeros egresados, si Dios quiere, a fin de año.